Amado Arcángel Jofiel, como cada lunes bendecimos tu presencia en la tierra. Te entregamos nuestros pensamientos para que los llenes de sabiduría, de esperanza y de inmensa alegría. Amado Arcángel Jofiel, pon ese rayo amarillo de sabiduría y conocimiento dentro de cada una de nuestras mentes. Haz que podamos conectarnos con la esencia misma de la sabiduría universal para que manifestemos la alegría cada día. Para que manifestemos la alegría como parte de nuestra inteligencia, que manifestemos la alegría como una forma de decir al mundo soy inteligente, soy sabio y como sabio inteligente soy feliz, soy feliz. Arcángel Jofiel, que tu alegría, que tu enseñanza de la inteligencia se traduzca como inteligencia en la vida humana en la tierra. Los amamos, feliz lunes.